1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 Cincuanta mil quiero Una de las coreanas Una de esas, una de las coreanas Señor director Diego, vos que eras ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? Cuidado a las chicas Edu Perón ¿Qué pasó? ¿Vos estás grabando? Sí, vos que eras Yo soy el asistente director, este es el cortometraje Tallarines El primer cortometraje del futuro Director Marcelo Yanet Que posteriormente se va a terminar suicidando En Brooklyn a los 27 años A los 27 años Y nada, estamos en la escena 1 En la toma 1 del plano 1-3 Hasta ahora Estamos como una hora atrás De lo que tendría que ser el plan de rodaje No obstante Estamos haciendo mejor De lo que está siendo planeado Así que creo que es un intercambio justo Un intercambio equivalente diría Un otaku Ahora ¿Quieres decirlo? No, la concha estaba rico Si Prenda acá Como para el tecler O sea, que se va a hacer para que esta fumando Ey, no toques esto viejo ¿Taco tiene agua? Dios Dios mío ¿Te grabaste eso? ¿Cómo se para continuar la puta? Vale, como que no en un ron Continuí Para el que puta va veniendo Si, si, si 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 Si, si Si, si 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 Bueno, corto hasta llegar a la escena De la escena Si, si Porque salgo Que salgo Porque salgo Que salgo Si, si El judío es más lo que va a seguir, está... Frank Linares, este creo Es, ese es el de amor ¿Sabes qué podemos hacer? Vamos a bajar, ¿sí? Que se le vea la cara, y inclinarse abajo en el momento en el que va a buscar a la cara Ah, vamos a ver ¿Cuál es el macho que hace? ¿A detrás? ¡Oh, oh! ¿Pero, ¿por qué vamos? ¡No, toque! ¡A vuelta! No, no voy mucho Si esos niños estaban acá en el suelo, ¿qué decían? ¿No se va? ¿No se le van a buscar? No ¿Y con el flaco luego? Sí, le van a buscar acá Además, son sonido ¿Son sonido ambiente, hermano? No, es tampoco ¡NICO! ¿Cámara? ¿Roundo? ¿Sonido? Roundo Tallarines, escena 1, plano 1-3 Toma 1 頭 2 enester mi Hubo Entrarlo ¿Segu ¿Por qué? No se prendía. No se prendía nunca, ¿verdad? Si, llegué a la calle, pero es muy guapo. Ah. ¿No tiene miedo? ¿Ese? No, ahí no hay ramón. Ah, sí, yo sé si hay ramón. Ok, lo que voy a hacer es tirar al lado, ¿no? Como habíamos probado. ¿Cómo? El agua cuando carga que tiramos al lado. ¿Qué tal o se ve? Ah, no, pero si oscila, ¿qué cosa? Si, no, no. Si, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Detalle la cosa y ahí nosotros cenamos todo lo que quieras. Vale. ¿Estamos? ¿Qué pediamos? ¿Estamos? Silencio, cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Tallarines, escena 1, plano 1, 3, toma 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin terminamos ¿Queda este? ¿Queda? 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 Sí, sí, ya. Eso es tu trabajo. No, no, vos grabame mientras yo hago mi único trabajo. Está este tipo de gola. Y hace una... No. Planeo así, una secuencia pura. La secuencia de grabación que la madera está bien. Ah, claro, vos sos un ente. Claro. Recuerda que toma, eh. Toma 3. Toma 3. Mirá mi horrible letra. No había 3. Toma 3. 1-3. No, toma 3. Toma 3. Plano 1-3. Plano... 1.3. Perfecto. Ya se lo diciendo. ¿Verdad? A su cara. Eh... ¿Está bien el lente? ¿El foco? El lente. No, y está bien, pero eso no es algo legal. Y ese tiene que verlo, ¿no? Sí, legal. O sea, que haría lo que le entraba así de copa. Que sea muy cerrado esta parte. Y la verdad es que estaría bueno que se haya cerrado, porque es solamente haré lo que le importa. A ver, tipo... Sí. 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 Se ve muy bien. De hecho es que se ve demasiado bien luego sin rebotador. ¡Marcel! Sin rebotador nomás. Sin rebotador nomás. Se ve muy bienvenida. Esto es una agresiva y se nos caga, ¿no? Mira. Mira, mira, bro. Está tudito, bueno. La pinta de la pinta de masacre es basura. ¿Es basura? Duelo la mano. Ajá. Sudo. Es más. Mira. Sí, es que no están contentos con esto. ¿A mí no están contentos con esto? No van demasiado bien. Exageramos. Sí. Mucho bien. No me decís, ni nadie. ¿Ves? Es que no estés no contentos con esto. Es que no está mal. No es que no está mal. Sí, es que no es que no está mal. No hay... Sí, mira. Ve bien. Se va a ver. Bueno, ahora vamos a la técnica simple y... Está muy sencillo. Un movimiento que te gusta que es así. Si te mueves las manos... Venga, voy a quitar este y ese de ahí. Ese movimiento también. ¡Ale! ¡Masa crecerá! Y... ¿Para usar el cosita? No, no. Es la olla. Vos saca la olla de ahí abajo para ver, ¿verdad? Sí. Eh, estos sonidos ahí al lado, ¿verdad? Sonido, sí. Nico. Sonido acá al lado, luego. Sí. Nosotros despejamos. A él, con la maqueta. Después ponete bien y se me vaya a hacer foto. ¿Estamos? ¿Bien? Silencio que va a tomar. Cámara. ¿Sonido? ¡Tallarines! Escena 1, claro 1-4. Toma 1. ¡Kurta! ¡Gracias! No, no. No, 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 no. ¿Se escucha en el inicio, no? Ya. ¿Se escucha en el inicio? No, 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 no. O sea, igual también tenemos un sonido. ¿Qué pasa, qué pasa? Si lo he escuchado en las perritas ¿Queda este? Pero queda, queda, queda Ya veremos, dijo el chido Esa fue la que dijo ese chido Dios mío, Marcelo, quiero que le seguí, boludo Hasta esta escena, hasta este plano Vamos a estar jugando así Osea, con ese tema El siguiente plano es muy serio para el personaje Entonces Vamos a cortar con lo de discutir y con lo de decir Y todo ese boludo ese A mi es muy narando ya Perdón, te me fui cerrado Hasta ahora no vamos a joder En el siguiente plano ya no Porque el personaje tiene que ponerse serio Osea, tú díselo adentro de lo que hablamos con Marcelo ¿Qué pasó? Que hasta ahora no vamos a joder Que hasta este plano ¿Si? Mete un poco acá la luz Subirle un poco a la luz A ver un poco de esa silla Así como hay que ir esa rata Aca no puede ser 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 Por la parte de frente Edu, a la derecha ¿Si? Entonces el de cámara ya se va adelante Vamos a grabarte desde el pente Es la que hablamos luego en la vez del baño Si Y cierro otra vez esto Si Cuando vos cerras la cámara se va a desconectar de boi Y ya se va ya Mira, vos vas a venir aca No, esta puerta no puede ser ¿Vos vas a cerrar? No, no puede ser La cámara se va a tener Pero esa puerta no puede ser Es la puerta no puede ser Es la puerta no puede ser No puede ser No puede ser ¡Suscríbete al canal!